Hola chicas, primero quiero que Dani se ponga los lentes y después que lo lea, vengo a contarles mi historia, hace 8 años que conocí a mi actual pareja, nos vimos en una joda de un amigo en común, me regaló una bolsa, de golosinas, y me enamoré, Fafa, Fafa, era muy naif, para toda la familia, como le cuento después a Lili Cravi esto, me regaló una bolsa de plaxi y me enamoré, Sí, muy Lorenza, que se enamora con una bolsa de caramelos, como toda Lorenza la remé atrás de él por 6 meses, sí, 6 meses, y pone un emoji de llanto, Pobrecito, hasta que un día, ya cansada de remar, dije, ya fue esto, no va más, le dejé de hablar por unos días y típico de hombre, sin H y con B corta, Hombre, porque ni siquiera llega a hombre, dale Lorenza, ayuda, no, pero es una tendencia, porque no llega a hombre, es un hombre, ni siquiera, Chico, la sociedad italiana de la... ¿Socorro mutuo? ¿Cómo se llama? Leomi, la sociedad italiana de la lengua. No, no, ¿cómo se llama? La RAE. La RAE, no está hombre. Es un concepto como el del Mike Plain, tía. Bueno. Toma. La próxima vez que me vio, sin medir palabra, me encajó un beso. ¿Quién es? La Lorenza, para ir organizando, ¿y quién es? El boludo. Mike. Y desde que llegué me están tratando de boludo, así que me parece que... No, nadie se tratando de boludo. Al contrario, te tratamos de talentoso y de robar premios por tu talento. Gracias. Y te venía de Garca. 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 Dale, yo soy el hombre. ¿Vos sos el hombre? Sí. Seis meses estuve atrás tuyo. Me costaste un montón. ¿Y la bolsa de caramelo? Bueno, pero eso fue al segundo mes. Después, ¿qué pasó? Un beso solo, nada más. Hay que seguir improvisando. ¿Y la bolsa de caramelo? Hasta ahí llegamos. Acordamos tener una cita como novios. Yo, muy contenta, fui a su encuentro con un tapado rojo que me había hecho mi mamá. Y eras caperucito. Sí. Lo esperé en la parada del colectivo de una plaza muy conocida, acá en Zona Sur. Beso grande en toda Zona Sur. La plaza de Ranela. Ranelaj. Ranelaj. Aguante Ranelaj. Juan. Va acá, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ahí llega el outfit, ¿eh? Especate la cabeza, que no me ponches. No la ponches. No la ponches, pide un poquito. No la ponches. Cuando llegó, él me contó que su mamá me quería conocer. Te quiere conocer a mi vieja, la viejita, la vieja, la vieja de Ranela. Mirá, yo estoy acá parada esperando el colectivo hace tres horas y recién ahora te dignas a parecer. Es una mujer sin cabeza. Es Sandro sin cabeza. Sandro es por caberada. Porque aprendí a ser zanco, ¿entendés? Sos un samurái, boluda. Sos una geisha. Samurái. El tapado que hizo a mi mamá. Yo pedí un poco más de respeto. Estuvo un año para hacerlo. Yo me lo puse en esta ocasión especial para conocer a tus padres. Estoy acá en la parada. Por una bolsa de caramelo. Mirá, me parece muy poco, la verdad. Me parece muy poco. Te traje otra bolsita de caramelo. Esperá que no le decía eso, ¿eh? Estoy con caries, no puedo. Y yo, tratando de convencerlo de que no, de que era muy pronto, le dije que según mis amigos, él no me había pedido que sea su novia de manera oficial. Qué hinchabola, la mina, viste cómo se llama la mina. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, no dijo cómo se llama. ¿Sabés qué? Me parece poco apresurado conocer a tus padres. A mi vieja, dije a mi vieja. No te metás con mi vieja. Papá que murió el padre. Mirá, me parece muy apresurado. Porque no conocí ni a tus amigos. ¿Pero vos sabés lo que son las milanesas de mamá? Yo te... Mirá, mirá, mirá la milanesa de tu mamá. Lo que pasa es que... No te pido ser novio. Claro, hay un paso previo. No me pediste que seamos novios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Y yo qué hice? En medio de nuestra discusión de conocer a la suegra o no. ¡Ey, ey! Ah, discusión, ok. ¡Lean! ¡Vieja! ¡Bien Lorenzas! Así como me llamo, Leán. Ah, no, Leán. Ah, pensé que yo era Leán. De repente... O sea, usted está discutiendo. Discuten. ¿Sabés lo que pasa? No, no, no. Tienes que decir, definir qué somos antes. No puede ser que te vamos a decir qué somos. No, que somos, muchas palabras, pero... Aparece la policía. A la acción. Calma, calma. ¿Qué pingo está pasando acá? ¿Qué pingo está pasando acá? Porque están discutiendo en un espacio público, en la respetada plaza de Rámela. Acá no se discute. Bajo mi jurisdicción, no se discute. No, yo le cuento oficial. Qué bueno que esté usted, porque hay dos oficiales. Espere que traiga otro oficial. ¿Cómo le va? Lo que pasa es que me quiere llevar a la casa de la madre, pero todavía no oficializamos esta relación. No sabemos qué somos, qué somos tiburones. No, tiburones no son. Es ilegal querer que... ¿Usted por qué no le quiere presentar? Se le piden documentos. No, le quiero presentar. Se le piden documentos. ¿Y sabe qué? Vamos a arrancar con los documentos. Se los van. Es ilegal querer presentar a mi madre. Yo le voy a dar el mío, pero lo único que le digo, no se deje guiar por la foto. El DNI dice Osvaldo Laporte, pero yo no soy Osvaldo Laporte. Ok, perfecto. ¿Usted tiene documento o no tiene documento? Sí, tengo, pero no se guíe por lo que dice ahí, porque... Se busca, eh, se busca. Dejude aliviar, revisa, no, quiero ver si tiene más documento. No, no, no. Hasta que la mujer policía nos dice, son la mujer, Nico. ¿Eh? La mujer policía nos dice, nos tienen que acompañar a la comisaría de acá a la vuelta. No, pero en serio, ¿por mi DNI? Nos tienen que acompañar a la comisaría de acá a la vuelta, señor. Qué bien te sabés la letra, Che. Mirá, señor. Está a la perfección. Impecable. Vos pensaste, listo, estoy saliendo con un chorro. Listo, estoy saliendo con un chorro. Escucho tus pensamientos. No sería difícil de creer, según mi trayectoria lorencística. Era una bolsa de caramelo nada más. Sí, dale, caramelo. ¿Estás seguro que eran caramelo? No, vos no estás pretendiendo que yo sea la mujer mula, ¿no? No me querían los caramelos y después me los expulsa y ¿de dónde los vendemos? Me da miedo esto. Caímos en un allanamiento por drogas y necesitaban testigos. Acompañenme. Escúcheme una cuestión. En este allanamiento por droga se necesitan testigos. Y bueno, lo felicito. Yo tengo que ir a conocer a mi suegra, que no sé si la voy a conocer. En carácter de que la viera. Todo lo que diga puede y será usado a su contra en el tribunal, le pido que se llame silencio. Gracias. Hay un allanamiento acá que está lleno de falopa, mandanga, truculenta, la racaca, la forlita. ¿Quieren que la pruebe? No, no, no. Ah, no, porque... No, 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 no. Pensé que eso era ser testigo. A ver, hágase la nariz, hágase la nariz. No, 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 no. Fíjate los dientes. Tengo la viejo. Fíjate los dientes. La mandíbula. ¿No será bicarbonato eso? Porque yo lo uso mucho para limpiar en casa el bicarbonato. Segundo, Gutiérrez, cachala. Viviana, Viviana Gutiérrez. Usted es una femenina, porque si no yo no me dejo a cachar por los femeninos. Estoy una femenina. Se caché a los testigos también, no sabía. ¿A dónde me lleva? Gordo, ¿qué somos? Venía a conocer a mi vieja. Si ve un bulto por ahí, no se preocupe que no es nada grave. Tranquilo. No, es el celular. Es el celular. Chequea que no tenga nada armado, que no esté armado ahí, que no tenga nada. Es el 16, el nuevo, el 16 plus. Que no tenga ningún pulso cortante ahí. ¿Qué tiene ahí el bolsillo? ¿Qué tiene ahí? Es que tiene el trítoris inflamado. De acá se le ve, ¿ah? ¿Algo tiene ahí? De acá se le ve. Es que es muy heavy. Ustedes deberían venir a mi barrio, no saben lo que es vivir por mi barrio. Hay que andar con el... Es el gas. ¿Cómo es? El gas pimienta. Ah, perfecto. Ay, chico. Se cagó. Está con gases. Así como lee mi primera cita, yo toda diosa con mi tapado rojo, en medio de un allazanamiento... Eso mismo. ¿Allazanamiento? Allazanamiento en un barrio. Post lluvia, los talones llenos de barro. Y antes de entrar a la supuesta casa que iban a allanar, él no tuvo mejor idea... Tengo una buena idea. ...que pedirme... ¿Querés? ¿Qué querés ahora? Que sea... Ser... Su novia. Mi novia. Mientras nos ponían... Mientras nos allanamos la droga. Con los chalecos antibalas puestos. ¿Qué? Le vamos a poner el chaleco antibalas, ¿sabes? Parame la música. ¿Querés ser mi novia? No me parece contexto esto, Ricardo. ¡Chaleco! No sé, mirá cómo tengo las patas, toda embarrada. Creo que me está entrando la chikungunya, el dengue que cae acá. Pero es lo que vos querías, boludo. Pero no quiero en este contexto, estoy rodeada de bolsitas de bicarbonato. Es que antes... ¿Qué hago con el chaleco antibalas? Antes de entrar también por mi vida y ahí quise que mi vida sea con vos. Vos te estás queriendo salvar, porque vos sabés que yo mi currículo no está impecable. Un poco sí. Y vos querés pegarte a esto. Te querés colgar de mi trayectoria intachable. Me decís la colina. Estás mezclándolo, me parece, lo del premio con... Sí, sí, está mezclando la vida. Ah, pero no es así. La vida es privada. ¿Ella acepta o no acepta? Todo por una estrella de mar. El chabón... A ver. ...se sentía que estaba jugando al Counter Strike. Ah, claro. Güey, estoy re flayado con esto. Seamos novios. Pero podemos ir... Gordo, yo acepto. Está bien, pongámonos de novio. Está bien, pero no te pongas a pelotudiarme. ¡Ve, ve, ve, ve! Él charlaba con todo el Grupo Halcón. Che, ¿cómo hacen acá? Hacían chistes. Pateamos una puerta, agarramos gente. Y ahora te parás tirado. Yo con mi cara más lorenza de todas. Esto no es la Play 4, la Play 5. Podemos ir presos por él. No hay contra en la Play. Él era un pelotudo. Seguía hablando con el Grupo Halcón. Me encanta la arma, la pistola, la tirita. Las y los policías se enteraron y nos recagaron toda la noche. ¡Oh, qué masa! ¡Buena! ¿Sabés qué? Oficial, yo... Oficial. Este seguramente el caramelo te ofreció, ¿no? ¡Eh, guau! Mirá este allanamiento. Qué ganas de exponerme de novio. Queda lindo, queda lindo el chaleque. Dejen ver a la novia, decían los oficiales. ¡Déjen ver a la novia! ¡Déjen ver a la novia! ¿Querés ver a la novia? ¡No, no, no! ¡Para, para, para! A ver que pase por acá la novia. ¡Qué hermoso vestido de rojo! ¡La vamos a cuchar de vuelta! ¡No, chicos, me preocupo! ¡Yo me estoy por ir! Me tenía, estoy empapada, estoy embarrada hasta los tobillos. El tapado de mi mamá, todo arruinado. La vamos a cachar. La única que se le ocurre es llevar un tapado, una noche de lluvia. ¡Ranle a vos, criatura! Porque es impermeable. Yo, entre risas y llantos... ¿Ella toma medicación? Sí. Después la medicada soy yo. Todo me parecía muchísimo. Terminé resignada, fumándome uno. Tomá. Con el fiscal de la causa. El fiscal. Fiscal. Ah, lo chequearon al final. Viene uno. Sí. Tomá, nena, tomá. ¿Era porro al final o no? No, era un pucho. No, un nevado. Era... ¡Oh! Está muy bien hecho. Está muy bien. Esto es de lo que encautan, ¿no? Se lo quedan ustedes. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo te faltan de respeto? No, pregunto. ¿Cómo te faltan de respeto? No, porque estamos en confianza. No, estamos en confianza. Sí, estamos en confianza. No, estamos en confianza. Confianza. Al momento de viajar, cuando nos llevaban de vuelta, tres horas más tarde... Gracias por llevarnos. ¡Uh! ¡Qué lejos era la encabotación de drogas! Che, manejamos los dos. ¿Por qué fueron a buscar a Rane y la encabotación que eran el 6A? ¡Uh! Muy lejos. ¿Vos estás chequeando esto? ¿Cómo llegamos a que 6A? Y, bueno, no sé, nos agarraron ahí, fueron a la Plaza Rane a buscar... El detective nos decía que era una experiencia que no nos íbamos a olvidar en la vida. Muchachos, esta experiencia es una experiencia que no nos vamos a olvidar nunca en la vida. Gracias, Sherlock. No nos vamos. ¿Estás fumando un nevado el...? Mi trabajo de acompañarte, como no manejas. Gracias, Sherlock. Y vaya que no. Gracias por hacerme reír. Vuelvan todos los días, my chubi. Te voy a ir a ver a La Plata, a Maldonado y a Bahía Blanca. Yo sabía que venías. Un beso. Te sigo desde Los Más Más. Qué historia, ¿eh? Increíble. Qué historia para contar. Che, Mike estuvo en Los Más Más también. Mike estuvo en Los Más Más, pero él no se enteró. Mirá, sabía. Ahora me estoy enterando. ¿Nunca estuvieron en un allanamiento o algo de eso de canas? Sí. ¿Sí? ¿Había una época...? ¿Vos estás...? Yo no. Ah, claro, vos bombero. O sea, a mí me... Ah. No, en otra vida... Bien. Pero es una historia muy larga que la vamos a contar en otro momento, pero yo estuve... Ay, ¿por qué la música? Chan, 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 chan. Porque ahora se viene de... Es para otra historia, pero para otro momento. Para otro momento. Pero yo estuve... ¿Qué fuerte? El titular es este. Preso en el extranjero. ¡Uy! ¡Qué miedo es! En el próximo programa. Puede ser un buen podcast. Vendelo, vendelo, Mike. Vendelo. Preso. Preso en el extranjero. Y like al vivo si lo querés ver de espinado el tuco. ¿Habrá sido en Kazajistán? ¿Habrá sido en Alemania? ¿O en Uruguay? ¿O en Santa Fe? ¿O en Uruguay? ¿Dónde vas? ¿Dentro de poco? Sí. ¿Dónde vos también vas? Este viernes. Digo, este sábado. Ni ella sabe ni cuándo va. No sabe ni cuándo va. Preso en el extranjero. Preso en el extranjero. Es una buena peli argentina, ¿eh? Preso en el extranjero. Ah, serio. Ah, serio. Ah, mirá. Preso en el extranjero. ¿Dónde vas? Max se parece al presidente de Ucrania. Sí. ¿Mai Chuy? Sí. Sí, con el chaleco lo vi y dije, es igual. Ah, con el chaleco. No le echó la cara al presidente de Ucrania. Voy a por vos, Putin. Es igual. Putin. No es Putin, no es el que está mojando. Sí, sí, sí. Es igual. ¿Es ese? Es igual. Mirá. Putin, salí de mi país. No, era comediante el chabón, ahí está. ¿Era comediante? Sí, es verdad. El chabón era comediante, ¿sabías? ¿En serio? Era comediante muy exitoso, muy famoso en Ucrania. Y hizo una película donde mataban a todos los congresos y él era presidente. Y medio que la gente fue tipo, che, este podría ser un buen presidente. Y fue una joda y quedó. Y bueno, más o menos. Bueno. Más o menos como gana. O sea, loco. Me agarro un historiador o un politólogo y es una masacre lo que dije recién. Lo conté como el orto, pero más o menos así. Bueno, pero o sea que vos podrías ser presidente de la Argentina. Exactamente. Bueno, a joda y quedó. Estamos en condiciones de decir que quizás estemos compartiendo mesa con el próximo futuro presidente de la Argentina. Y bueno. ¿Quién te dice? Robar, roba ya. Claro, claro. Ahí está. Ahí está. Tiene algo, ¿eh? Igual tiene algo de masa también, ¿eh? Sí. Sí, pero ahí ya está más moderno. Hay otra imagen que él está como moviendo los pelos medio raros y ahí está como... Tú pones cara a mirar para allá, sí. Y la bandera está asunida de fondo. ¿Escuchaste lo que dijo? Mirá, ponelo a Mike Chubi al lado del señor presidente de Ucrania. No hay, no hay. No está hecho el doble todavía. Ah, claro, no está. A mí me da masa con una mezcla de Mike, pero lo que acaba de decir Eberina me llamó mucho la atención. ¿Qué dijo? Es cuando era más joven que tenía todos los pelos mal cortados como vos. Hijo, ese malo. La verdad no la escuché. Me duele que hables con la verdad. Me duele que hables con la verdad. Ahí está, mirá. Mirá para allá, Mike. Ahí. Esta es tu cámara. Va queriendo, ¿eh? Boludo, es igual. Va queriendo. Es igual, pero esa imagen, él está, es más de ahora. Cuando él empezó el presidente, se parece más cuando era el presidente más joven. Claro, ahí está buscando producción de las jóvenes imágenes. Sí, claro, bueno. Bueno, yo soy joven todavía. Tenés que abrir las fosas. Porque está como, bueno, como... No, pero vos sí, Mike, pero digo el presidente. Hay que buscar al presidente. Claro, yo soy joven y, bueno, puedo llegar al presidente, entonces, por supuesto. Si le ponen audio, le ponen por sí o por no. No, no, estaría en la guerra. Por sí o por no. Che, ¿qué onda que le ofrecieron ser novios en el medio de un allanamiento? Me quedé con eso, yo perdón. A mí, yo me quedé con cuántos años tiene ella. No, pará. Ella le dijo, si vamos a ver a tu mamá, seamos novios. Y el tipo lo grabó en el allanamiento. No, ella dijo que era muy pronto, que todavía vos no le habías propuesto ser novio. Claro, porque ella quería ser novia. Entonces, el tipo, en el medio de la excitación, se excitó en el allanamiento y le dijo, seamos novios. Y ahí los policías la empezaron a joder porque era novia. Claro, pero saltó un paso el chabón. ¿Cuál? Porque él quería presentar a la mamá directo. Yo creo que la propuesta de noviazgo era posterior a la allanamiento. Termina todo, che, qué loca, anoche, no, querés ser mi novia. Se la mandó en el medio, ¿no? Y capaz que algo la enamoró en ese momento. ¿A ella? Claro. Para mí la bolsa de caramelo. Como me gustan los caramelos. ¿Querés ser mi novia? Ahora, lo que yo no me queda claro de la Lorenza mía es si finalmente terminó noviando con él o no. Ah, porque no respondió, es verdad. Porque los policías empezaron a liar. Ah, los que se pelean se amaban. Para mí ella no, no siguió con él. ¿No dice el mail? No, dice que terminó resignada fumándose un pucho con el fiscal de la causa. ¿Con su actual no hacía? No. ¿Con su actual no? Hace ocho años que conocí a mi actual pareja. ¡Ah! Ve que el tipo está atento. Merece ser presidente este chabón. ¿Qué, boludo? Esta anécdota no te la olvidás más. Obvio. Con tu pareja. Y encima que hacía tu pareja. Y siempre está bueno tener una buena anécdota de cómo se conocieron porque ahí está. Siempre te preguntan. Estás en una buena relación. Siempre te preguntan y cuando entras en un grupo de amigos nuevo está muy bueno entrar con ella. Sí. ¿Cómo se conocieron? Che, ¿ustedes vivieron en la época de la razia, sí o no, Ebe? Sí. No. No.